Las bases de datos que utilizamos siempre accedemos a través de conexiones a Internet. Por lo tanto, no están exentas de los problemas que la red nos ocasiona, como ser problemas de conectividad nuestro o de los servidores que tienen las bases de datos que requerimos. Por eso vamos a ver en un breve video soluciones rápidas para estos problemas que se nos pueden presentar. Veamos, por ejemplo, que estamos en la base de HMDB y supongamos que buscamos la palabra Glicerol. Y vemos que está temporariamente suspendida por algún problema del servidor. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este problema? Bueno, accediendo de otra base. En este caso, por ejemplo, mostraremos una base muy interesante que estudiaremos. Acá podemos ir a la tabla de contenidos, por ejemplo. Y acá tenemos, estábamos buscando Glicerol, entonces acá también tenemos una base de datos que es compuestos. Entonces, accedemos acá y acá tenemos para buscar compuestos. Vamos a hacerlo con la molécula que se hace, se trabaja en la ejercitación número 1, en lugar de Glicerol, vamos a usar el NAD. Entonces, accedemos a través de esta base. Acá tenemos una gran cantidad de moléculas que contienen NAD en su nombre, pero la primera, como podemos ver, es el NAD oxidado y la otra es el NAD reducido. Hacemos clic en NAD oxidado y nos lleva a una página donde tenemos datos, pero quizás no los que nosotros requerimos. Sin embargo, acá tenemos otros links, que también podemos ver, o sea, acá tenemos links que nos va a llevar a otras páginas, como PubChem, pero acá no tenemos justamente HMDB. Sin embargo, si vamos acá al costado, que dice todos los links, acá vemos, por ejemplo, buscamos acá, HMDB, nos dice que tenemos un link HMDB, y accedemos por acá. Acá nos está dando el ID de NAD en HMDB, entonces clickeamos acá, y esto nos lleva a HMDB y justamente a NAD, que es lo que estábamos buscando. Evidentemente, el problema en la página de HMDB está en el buscador y no en sus contenidos, porque acá podemos ver todos los datos que necesitamos. En general, una buena búsqueda, entonces, cuando una base no funciona por alguna causa, es entrar a través de la base genome.jp.